¡Gracias! ¡Gracias! Lo de su mayor fuente de economía es la elaboración de artesanía de madera hecha a mano. Y como podrán observar en el resto de mi traje, se encuentran diferentes piezas, las cuales reflejan la identidad de su pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Jupatería Muñoz! ¡Sí! El concepto del famoso Chalate, Chalatonango. ¡ shaping up! ¡Arriva, Chalate! A la ganadora del premio Miss Simpatía, ¡ עם premio patrocinado! Es patrocinado por Dix. Consiste en un premio de 500 dólares. Y la ganadora es... Del premio Simpatía. Señorita Chalatenaco Estefanía Muñoz. En este momento... Señorita Simpatía, un aplauso para usted. Se ha ganado el premio. Atrocinado por Dix. Jessica, si le entregamos el sobre de una vez a Señorita Chalatenaco. Y de inmediato vamos a llamar a los patrocinadores de Miss Internet. Es un premio que es para ti, que leas a la ganadora de Señorita Internet. Muchas gracias, y mejor en la página de Internet. Muchas gracias, mi nombre es Mario Porto, soy director de la prensa de Los Ángeles.com. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes porque gracias a ustedes ha sido un éxito total esto. Nosotros esperábamos llegar a 250 mil votos, pero hemos... Hasta ahorita se suman 477 mil 765 votos recibidos en ese propósito. Muchas gracias a todos los que han votado por nosotros y gracias porque ahorita contabilizamos de que Miss Internet se lo lleva Estefanía Muñoz. A la vez también vamos a apoyar al primero y al segundo lugar, que sería Río.